Hola, en este ejercicio de circuito eléctrico se nos está pidiendo también determinar las cantidades desconocidas. ¿Cuáles son las cantidades desconocidas? Son I1, I2, I3 y R. ¿Cómo la vamos a hacer? Observamos que este circuito tiene una fuente de 12 voltios. Entonces, hay que observar que, recordar que en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo en sus terminales. Es decir, los 12 voltios que están aquí son los mismos que están aquí, los mismos que están aquí y los mismos que están aquí. Entonces vamos, primeramente vámonos por esta parte. Es aquí que la potencia son 12 watts aquí en esta resistencia. Y vamos a recordar que la potencia se obtiene multiplicando la corriente por el voltaje. Vamos a poder despejar. Entonces, 12 watts es igual a I, que no lo conocemos, entonces vamos a poner I3 por B, que sabemos que son 12 voltios. Entonces vamos a multiplicar eso por los 12 voltios. Entonces nos está diciendo aquí que... Vamos a despejar I3, 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 entonces va a quedar I3 es igual a... Este 12 que está aquí está multiplicando lo pasamos dividiendo. Va a quedar 12 entre 12. Entonces I3 es igual a 1 amper. Ya hemos obtenido la primera incógnita. Entonces es igual a 1 amper. Y ahora vámonos por esta parte. Sabiendo que por aquí en estos terminales hay 12 voltios, vamos a poder utilizar la ley de ohm. Que lo cual nos dice que... Que la corriente es igual al voltaje entre resistencia. En este caso necesitamos I2. Entonces I2 es igual al voltaje, que son 12 voltios, entre la resistencia, que son 9 ohms. Aquí podemos obtener la tercera parte. La tercera parte es 4. Y la tercera parte de 9 es 3. Entonces aquí dice que I2 es igual a 4 tercios. Vamos a hacer la división. 4 entre 3 es 1.33 amperes. Y aquí podemos hacerla de dos maneras. Podemos hacer el mismo procedimiento, que es dividir el voltaje entre la resistencia, o podemos obtener la resistencia total, la corriente total. En este caso, la corriente total... Bueno, lo voy a hacer mejor de la misma manera. Ahora voy a obtener I1. I1 es igual al voltaje en estos terminales, que son 12 voltios, entre la resistencia, que son 6 ohms. Entonces I1 es igual a 2 amperes. Si sumamos estas tres corrientes, que nos va a dar la corriente total, son 4.33 amperes. I total es igual a 4.33 amperes. Y si queremos obtener la resistencia total, la resistencia total, recuerden que la resistencia se obtiene dividiendo la corriente. A ver. Perdón, B. B entre I. El voltaje son 12 ohms. R total es igual a 12 voltios, el voltaje y la corriente total son 4.33. 12 entre 4.33 es 2.77. Entonces la resistencia total es 2.77. Esto lo hago para comprobar. Una vez que ya tengo la resistencia total y la corriente total, vamos a comprobar. Dice que el voltaje se obtiene multiplicando la resistencia por la corriente que son 4.33. Y sí, nos dice aquí que el voltaje nos da 11.99 y más números, o sea, como les digo, se acerca al 12. Voltaje es igual a 12 voltios. Esto que dice fue nada más para comprobar mediante dos caminos diferentes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video